¿Qué onda amigos? Esta sería la parte 20 del Novato Nivel Máximo, nos toca el capítulo 153. ¡Dios de la Destrucción! ¡Shiva! Me preguntaba cómo estaba recibiendo la protección. Lleva un dios detrás de ella. Lleva un dios detrás de ella. Cantinghug, lo sabes, ¿verdad? Que el emperador del imperio está acabado. Ahora tú solo estás ayudando para evitar la crisis. Se ha activado la trampa para ladrones. Solo es una breve extensión de la vida. ¿Quién permanecerá en un imperio para servirle a un emperador que ha vivido toda su vida como un hombre muerto? Así que no vamos a perder nuestras fuerzas en vano. Incluso ahora, ven hacia nosotras. Tienes toda la razón. Las únicas personas ahora en la capital que protegerían al emperador serían las personas que son cercanas a Penheimer. Así que a esas personas las junté de antemano. ¿A aquellos que defenderán al emperador? ¿Al subispo Sabina? ¿Cómo lo conseguiste? No, mi viejo amor. No sé cómo llegamos a este punto. No te muevas o te vas a desangrar. Se ha activado curación divina. Mi hija me lo ha enseñado. En la capital, fuerzas inquietantes tratan de dañar al emperador. Están preparando una rebelión. Por eso, perdimos el contacto en la capital. Has trabajado muy duro tú solo, Penheimer. ¿Al subispo Sabina? ¿Por qué está aquí? Vine a romperle la cabeza a tipos como tú. Traidor. Nosotros nos descarguaremos de esto. Débanlo a un lugar seguro. Ustedes, caballeros, son muy aburridos. No saben cuál es la tendencia. ¿Creen que habrá alguna diferencia si ustedes vienen? Se ha activado difusión de comando. Transmita el sonido dentro de tu alcance. Atención, soy Belsen. Todos los soldados de la capital, escuchen. El emperador ha traicionado al imperio. Y quiere entregarle el imperio a unos extranjeros. Yo al duque Bainstel, cónsul del imperio, les ordeno. Por el imperio. Hay que drogar al emperador. ¿Esa es la voz del duque Bainstel? Es cierto. ¿Están escapando? ¿Qué demonios? Ustedes ahí. ¡Deténganse! Bainstel, ese maldito cabrón. Ha elegido tener una guerra total. Está prohibido matar innecesariamente. Hay que golpearlos lo suficientemente fuerte como para no matarlos. Que la luz nos acompañe. Las cosas se han complicado más de lo que pensaba. Ya que hemos llegado a esto, vamos a atrapar al emperador. ¡Alto! Ustedes tienen que jugar con nosotros. Entre los mismos jugadores. Mira, ya han aparecido los paladines. Necesito apoyo. Se han preparado bien. Las ganancias son difíciles, en serio. Así que la única manera de vencerte ahora... ...es si me voy a encargar yo misma del emperador, ¿no? Eres uno de los talentos más valiosos de la humanidad. Así que no te mataré, Kanjin Hyuk. Solo si aguantas. ¡Rueda de la muerte! ¡Dios de la destrucción! ¡Gran golpe! No importa eso que tienes en la espalda. Esta es la tumba imperial. Pero no está mal al ponerla, ¿sí? Bueno, de todos modos, son los habitantes de la torre. Esto no tiene nada que ver con escalar la torre de pruebas. ¿Por qué no dejas esto? ¿De verdad vas a usar la piedra de los cielos? Si te portas mal para ser reconocido por tu personalidad, sufrirás un odio innecesario. ¿Odio? Yo estoy acostumbrado a ser odiado por los dioses. Y solo... Puedes odiar si tienes interés en ello. Has activado la piedra del cielo. Puedes intentar hablar con los dioses. ¡Eres un maldito! Un dios ha respondido a tu llamado. Pfff. Los dioses quieren actuar. Las restricciones de la torre no lo permiten. Debido a las limitaciones de la torre, no se puede hablar a través del canal designato. ¿A quién le pertenece el pueblo? Solo puede hablar a través de la zona restringida de la torre. Hay la existencia de un ser superior. Intenta romper las restricciones para actuar. Un ser superior rompe las restricciones de la torre y se manifiesta. Primero, rechazas la oferta de convertirte en un apóstol y escapas. ¿Y ahora me intentas contactar? No puedo soportarlo. Vamos, dilo de nuevo como lo hiciste en ese momento. Beriel. Ahora, dímelo en la cara. ¿Qué me dijiste en el quinto piso en ese entonces? ¿Cómo se puede meter un tigre debajo de un perro? ¡Me niego! Dime, ¿quién es el tigre ahora? Desafortunadamente, este no es el momento para bromear. ¿Por qué no me ayudas ahora? ¿Estás hablando como si pudieras darme algo? Solo espera, estoy pensando en qué tipo de maldición debería ponerte. Chung-Yu-Zung. ¿Viste quien agregó la condición adicional de tener que usar el uniforme de sirvienta? Beriel. Estás interfiriendo con el sistema y agregando condiciones adicionales. En realidad, estás despertando mucho de mi contenido, ¿no es así? Si me ayudas ahora... Te lo pagaré con más contenido entretenido en el futuro. Te daré algo divertido para aliviar tu aburrimiento. Una diversión que no encuentras por ningún lado en la torre de pruebas. Activa unión de almas. Rey demonio Beriel. Beriel. ¿Por qué razón estás del lado de esa persona? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Razón? Es simple. Es porque es divertido. ¡Ataque especial del rey demonio! Activa golpe de coloso. ¿No dijiste antes que no destruyera la tumba imperial? No pasa nada. Solo tengo que decir que lo hiciste tú. ¿Ustedes no habían estado diciendo que no pertenecían a ningún lado? ¿Por qué nos están molestando ahora? Bueno, ¿tiene que haber una razón? No sabemos cosas tan complicadas. Aún así, si tuviera que señalar una razón. Simplemente me gusta Jin Hyuk Opa. A los gemelos. Realmente les gusta Jin Hyuk. En el sótano. Dos enormes energías. ¿Están chocando? Nunca debe ser derrotada por Beriel. Odio ver a ese bastardo tan desagradable. La mandala milenaria está floreciendo. Gracias, Dios Shiba. Fue divertido por un tiempo, pero me estoy aburriendo. Jin Jin Hyuk, allí, Shiba, comenzó a dar sus habilidades en serio. Será difícil tratar con eso, solo con tu cuerpo y alma actuales. Aunque soy un rey demonio de primera clase que puede pelear con el Dios Shiba. Desafortunadamente, todavía no tengo una conexión contigo para compartirte habilidades. ¿Es así? Entonces, como prometí, tendré que mostrarte algo divertido. ¿Hm? Se activa el tercer beneficio del primero en conquistar la torre. ¡Psss! Lanza única deteriorada. Es posible reproducir una versión deteriorada de la única lanza que posee un ser superior. El alcance de uso se limita a los dios superiores en contacto. Una vez que se ha reproducido una lanza única, no se puede volver a utilizar. Ayuda a Penheimer a ganarse la confianza de Reinhard III y llevar al imperio por el camino hacia la prosperidad total. Se han cumplido las condiciones para la tercera misión del primero en conquistar la torre. ¿Qué? Aunque se ganó la confianza del gobernante, aún no he podido llevar al imperio por el camino de la prosperidad. No sé por qué me siguen dando un trato preferencial, pero lo usaré sin dudarlo. Activa lanza única deterioro. Reproduce la lanza única de Beriel. ¿Qué hiciste? ¿Cómo puedes usar mi quichán sin permiso? Te lo dije. Te voy a divertir. Activa mandala extremo. Mandala está contaminado. Mandala está contaminado. Mandala está contaminado. Beriel. ¿De dónde sacaste ese monstruo? Ja, 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 ja. ¡Shiba! ¡Eso es un demonio! ¡Maldición! Se cancela unión de almas. Se cancela mandala extremo. Dios, Shiba. Aunque fue emocionante. No puedo simplemente matar a un rango S por algo como esto. ¡Pfff! Ha pasado un tiempo desde que me reí durante tanto tiempo. El rendimiento del recipiente es sólido. Me gustó mucho. Se cancela unión de almas. La próxima vez definitivamente te haré mi discípulo oscuro. Nos vemos. Sí, ganaste. Me rindo. Pero aunque me ganaste. ¿Vas a poder detener la rebelión? Te perdoné la vida, pero sigues diciendo tonterías. Vete a dormir. Activa barrera hipnótica de dos destretas. Estoy enojado, pero Nirasha tiene razón. No puedo silenciar la rebelión simplemente dando un paso adelante. Al final, a menos que el propio emperador se levante, el imperio caerá debido a las luchas internas. Si esto sucede, no podré recibir la compensación prometida por Penheimer. Estoy satisfecho con el tercer beneficio. ¿Debería renunciar a la ruta de ataque más corta para completar varios pisos? Sí, hay que revivar al espíritu de lucha del emperador. Tengo una buena idea. Para despertar al patético emperador. Oye, emperador tercero. ¿No estás demasiado fuera de forma? No puedo creer que estés sentado ahí con una expresión tan lamentable. ¿Eres tú quien heredó el nombre de Reinhardt? ¿Cómo te atreves de hacer tan grosero con su majestad el emperador? Ese mago es el compañero de Kanjin Hyuk. Por favor, espere un poco más. Quiero ver qué está tratando de hacer. No puedo verlo. El Reinhardt que conocí no era así. Tercencio, Tyr. ¡Activa! Invoca temporalmente el alma de alguien con quien compartiste un profundo vínculo. Necesita educar adecuadamente a sus descendientes. El primer emperador del imperio. Reinhardt primero. Increíble. Eres. Su majestad, el primer emperador Reinhardt. Mi descendiente de la generación 38. ¿Qué estás haciendo ahora sentado ahí desesperado? No debes colapsar. Al menos, no mientras seas el emperador. Pero, primer emperador. Mi hijo, al que iba a darle todo, falleció repentinamente. ¿Qué más podría hacer en esta vida? Pude hablar con tu hijo. Reinhardt tercero. Todos mis linajes están conmigo. Es un gran niño. Después de hablar con él, inmediatamente comprendí por qué lo elegiste como tu sucesor. Pero ahora, esta escena donde todos están peleando, creo que ese niño se pondrá muy triste cuando la vea. El día que vengas aquí y te unas a nosotros, ¿no deberías poder hablar directamente con tu hijo? Vive bajo el nombre de Reinhardt sin tener ningún arrepentimiento. Ahora, finalmente te ves un poco más animado. Reinhardt primero, activa mensaje del emperador. Hijos del imperio. Esta es la orden de Reinhardt primero, el primer emperador del imperio. Todos, suelten sus armas y dejen de pelear. Mi cuerpo actúa por su cuenta. Taidor me instan. La rebelión termina aquí. Con esto, mi descendiente podrá arreglar las cosas por sí solo. Gracias por traerme aquí. Maestra. Incluso si usas una máscara, puedo reconocerte fácilmente. El hecho de que estés aquí significa que has salido del pasillo. Mi corazón se siente pesado al dejar atrás a la maestra nuevamente, aunque sea un cadáver. No es nada. No te preocupes por mí. Ya encontré a alguien en quien puedo confiar. La rebelión que arrasó la capital imperial. Así terminó. Meisten y sus compañeros que lideraron la rebelión. Fueron condenados a muerte por traición. Sin embargo, debido a la misericordia del emperador Reinhardt. Fueron llevados a la correccional donde estaba Sabina. Los maestros de la espada no fueron la excepción. Afortunadamente no hubo resistencia. Chicos, este es un precio realmente bajo a pagar por su vida. ¿No lo creen? Debido a que no fue posible matar a los valiosos miembros principales de un gremio grande. Los miembros del gremio Gandahara que intervinieron dejaron todo su equipo y monedas y los dejaron ir. Aunque el incidente tuvo como resultado un número mínimo de víctimas debido a la rápida acción. Este incidente fue suficiente para que la gente cuestionara al emperador. Pero las dudas de la gente, al ver al emperador ardiendo de inteligencia nuevamente, desaparecieron repentinamente. Lo prometo aquí hoy. Primero. Su majestad ha regresado. Entonces, gracias a ti. Hanjin Kyuk. Como prometí, proporcionaré la ruta más corta a los pisos superiores. Y... Penheimer, gran maestro de la espada del imperio. Jura que será una fuerza amiga del jugador Kanjin Kyuk. Los maestros de la espada siempre son así. Pensé que las cosas iban a salir mal. Gracias a ti pude solucionarlo, Alice. Por cierto, ¿cómo conociste al primer emperador? Solo... Nos conocimos brevemente hace mucho tiempo. Escuché claramente cómo le llamaba maestra. Y decía que no se preocupara de ella y que encontró a alguien en quien puede confiar. Supongo que no quiere hablar de eso ahora. Alice, quédate aquí un momento. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas solo otra vez? Esto es un regalo. Bébelo. ¿No? ¡No! ¡No! Activa. Marca de tribulación. ¡Ya! ¿De verdad pensaste que podías huir de mí? Hace mucho tiempo que no te veo. Ofelia. Los que vivieron toda su vida para el honor y la prosperidad de la familia de Cassus, los leales Bertion y Michael, fueron asesinados. ¿Por qué volviste con vida, Ofelia? ¿Tuviste que rogar por tu vida? ¿A un humano? Ve al piso 21 y encuentra una manera de averiguar la ubicación de Balmung. Y no vuelvas hasta que encuentres la manera. O muere tranquilamente, ¡Sola! Activa. Marca de tribulación. La vida de un esclavo pertenece a su maestro. Está prohibido quitarse la vida. ¡Mierda! No puedo volver a mi ciudad natal. Y ni siquiera puedo controlar mi propia vida. Por favor, ¿no puedes simplemente matarme? ¿Qué estás diciendo? Si te hubiera querido muerta, habría traído a Alice aquí. Y ahora, no actúes con lástima. No puedes morir. Tendrás que trabajar para mí para siempre. ¡Mierda! ¡Soy un ser noble! Por lo que escuché, los vampiros todavía están guzmiendo para conseguir a Balmung. ¡Mierda! ¡Ofelia! ¡Vuelve y diles esto! Encontraste una manera de encontrar a Balmung. Una reliquia con la mayor eficiencia en la caza de dragones. Espada asesina de dragones, Balmung. Balmung va acompañado del cadáver de un dragón venenoso que emite un fuerte veneno. Está sellando una mazmorra profunda en el piso 21. Sin embargo, es difícil para el jugador o residente promedio incluso encontrar la entrada de la mazmorra. La ubicación de la entrada de la mazmorra no tiene un patrón determinado y esto se debe a que sigue cambiando aleatoriamente dentro del piso 21. Por eso, solo hay una manera. ¡No! Activa ojo de la gula. ¡Esta pared tiene un patrón único! Nombre Fensis Dantalean Género masculino Edad desconocida Nivel 50 Fuerza 23 Agilidad 25 Resistencia 26 Magia 11 Detección de Crisis 152 Punto de Estadística Retenido 0 Ocupación Explorador Habilidades Escaleras flotantes Sexto sentido Resistencia incansable Mapa multidimensional Habilidades de habla Pasivo Condiciones de copia Fensis es un explorador de la torre y un mensajero que difunde noticias sobre la torre Para copiar la habilidad de Fensis debes superar ambas condiciones Escucha la solicitud de Fensis Demuestra lo bueno que eres con tus compañeros actuales Usando el gran explorador de la torre Fensis Puedes dejar de actuar torpemente Explorador Fensis Desde que llegué aquí me estabas mirando ¿Verdad? ¿Me viste? En lugar de simplemente mirarme habla ¿Qué quieres de mí? Este es un trabajo ambicioso el que estoy haciendo Esto es la clasificación de la torre Las habilidades de todos los clasificados dentro de la torre de pruebas Esta es una tabla de clasificación basada en mediciones integrales Para decirlo sin rodeos Me gustaría agregar los datos de Kanji Hyuga a esta tabla de clasificación En realidad desde que me enteré de tu actuación quise organizarla en datos pero esta malita torre es un lugar bárbaro en el que ni siquiera tiene estadísticas básicas para determinar a los jugadores Con esta clasificación de la torre podré organizar los datos de los jugadores La obsesión por el análisis sigue siendo la misma Si tuviera que clasificarlo creo que estaría en la misma categoría que el viejo Rick La clasificación de la torre ¿Es esta solicitud mencionada como condición para la copia? Si aceptas en entregar información personal sobre ti y todos los miembros de tu facción Espera Antes de eso si pudieras escuchar mi sencilla petición aceptaré esto de inmediato ¿No? Ah, por supuesto si algo llega tiene que irse ¿Qué puedo hacer por ti? Es realmente simple Simplemente encuentra la entrada a la mazmorra donde está enterrada la espada de asesina de dragones Balmung Puedes hacerlo ¿Verdad? ¿Eh? Es un lugar donde las potencias imperiales han prohibido la entrada Ah, entonces las clasificaciones son una tontería No vas a hacer nada por mí pero esperas que te dé información personal como si fuera gran cosa y eso incluye a todos los miembros de mi facción No, no es eso ¿Qué estás haciendo al intentar detenerme? Me voy No nos volvamos a ver nunca más ¡Kanji Kyu! Por favor considere mi petición Solo soy un explorador así que si me meto en problemas con un gran poder el desgo es demasiado alto ¿Es eso algo de que preocuparse tanto? El hecho de que fuimos a la mazmorra donde estaba Balmung No está bien si nadie lo sabe Premio del Cuervo Negro Estoy volviéndome loca ¿Cuándo terminaré de procesar estas solicitudes? No tengo tiempo para esto Dado que el video del líder del gremio sobre la estrategia del piso 21 está ganando una popularidad explosiva no creo que haya nada que podamos hacer por el momento Esto nunca sucedió cuando Alice estaba cuidando del gremio ¿Alguien más? Lo extraño Nosotros Aparecemos Ustedes Los gemelos locos clase S de Europa ¿Qué hice y ayudenlo? Kanjin Hyuk nos dijo que nos quedáramos y ayudáramos con el gremio Mi opa y nosotros somos familia ahora ¿No lo escuchaste de Hyun? Dame ¿Era esto a lo que se refería? ¿Qué vamos a hacer? Espero que sea algo divertido ¿Eh? Vaya Hay demasiados solicitantes para el puesto La primera prueba es una prueba práctica La condición para probar es que no te desmayes hasta el final Ahora Empezamos ¿Por qué están aquí los gemelos locos? Como era de esperar los clase S son fiables Originalmente era un papel desempeñado por Alice ¿Todo te está yendo bien? Alice ¿Estás segura acerca de esto? Aunque esto pueda parecer simple a primera vista aquí es definitivamente donde aparece la entrada de la mazmorra Puedo verlo claramente La forma en que está estructurada la mazmorra Activa Pase de entrada ¡CHA! Abre por la fuerza la entrada a un lugar donde no tiene permiso para entrar Penalización No puedes obtener objetos ni puntos de experiencia Originalmente habría requerido magia de rastreo compleja e incluso los objetos del emperador ¡Esto es genial! Como era de esperar el gran explorador Fesis ¡Vamos! En realidad también tenía mucha curiosidad por este lugar Hiciste un buen trabajo esta vez Ofelia ¡Persíganlos! Y bueno ahora sí lo voy a dejar por aquí nos tocará el capítulo 157 y eso es todo por ahora ¡Bye!